Nosotros tenemos justamente un programa de desarrollo de iluminación en el pueblo de San Francisco de Asís, perteneciente al municipio de Alba Poce, lo cual vamos a estar justamente invirtiendo desde el municipio en lo que son las torres y las jirafas, en conjunto con la cooperativa La Alto Uruguay, quienes nos van a hacer las instalaciones y los demás insumos vamos a comprar desde el municipio y justamente incorporar 10 luminarias más para completar una cantidad de 30, no solamente para el ahorro de energías y como cuestión estética, sino también como cuestión de seguridad para que se prevengan accidentes, por ahí hechos delictivos, que es lo fundamental también, que le da seguridad a los pueblos, no es igual un pueblo oscuro que un pueblo con mucha iluminación. Una primera etapa va a estar ubicada en el casco céntrico del municipio, luego tenemos prevista una segunda y tercera etapa que hemos hablado con el Ministro de Energía, Sergio Lanziani, y va a llegar al acceso, a todo el acceso, y después a los barrios. Es algo importante, es algo que lo viene haciendo el gobierno provincial y eso es estar de cara a la gente como nos pide el gobernador. Nosotros estimamos que hay unas 130, 140 mil luminarias en la provincia y este programa establecido por el gobierno de la provincia apunta a reemplazar 50 mil de esas luminarias, con lo cual el ahorro de energía representaría en un 60%. Estas luminarias son exactamente iguales, es uno de los modelos que se va a construir en Posadas. Se pueden programar, es decir, que uno puede por Wi-Fi bajar la intensidad luego de un cierto horario, es decir, que este 60% de ahorro de base en realidad puede ser mucho mayor. Y la provincia de Misiones creo que va a estar a la vanguardia también de la iluminación pública nacional.